Como cualquier jovencita de esta edad, la hija de la infanta Dona Elena, que acaba de cumplir 18 años, ha comenzado a prepararse para el examen de tráfico. Tal como confirma la revista Semana en su edición digital, la hija de la infanta Elena se está preparando para sacarse el carnet de conducir. Nuevo reto para Victoria Federica de Marichalat. La joven, que el pasado 9 de septiembre cumplió la mayoría de edad, ya se ha examinado de la parte teórica. Lo ha hecho este jueves por la mañana en la localidad madrileña de Móstoles, donde se ubica el centro de exámenes. Victoria acudió a la prueba acompañada de unas amigas y se mostró visiblemente nerviosa antes de entrar en el aula. Eso sí, la nieta de Don Juan Carlos y Dona Sofía salió del examen bastante contenta, lo que hace pensar que es probable que haya probado. De ser así, pronto comenzará con las clases prácticas. La hija de la infanta Elena, a diferencia de otros famosos, no se ha trasladado cuenta para examinarse, sino que ha optado por una autoescuela tradicional. Si finalmente Victoria aprueba, no sería de extrañar que, dada las fechas en las que nos encontramos, pueda pedirle a los Reyes Magos un coche y que en breve la veamos moverse por sí misma por las calles de la capital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!